Música Ay, será el aire merezayete, tu sai adó, tu sai adó Adó, estruco ingrato, chiudistiette, fa menos un po', fa menos un po' Adó, lo foco coche, ma si buye, el astra está, el astra está En un te corri a piezo, en un te fluye, su lago a la Subacorda 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 Subacorda